Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día miércoles 27 de abril de 2022 están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo a la Torrebancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Si hay un número que te persigue, no es casualidad, apuéstale las señales y conviértete en el tercer multi afortunado del año jugando baloto y revancha que hoy te premia con un acumulado de 30 mil millones de pesos con baloto y 2 mil millones de pesos con revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas y aquí tenemos la primera balota que es la número 909, segunda balota, la número 2525, tercera balota, la número 4343, cuarta balota, la número 404, quinta balota, la número 2020 y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 1414. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son balota número 17, 17606, 31, 3, 1, 15, 1, 5, 7, 0, 7 y aquí la super balota que entrega este gran acumulado es la número 12, 1, 2. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle posando a la salud de los colombianos, baloto revancha a un tiquete de tenerlo todo.